Buenas tardes a todos. Estamos una vez más en el ciclo de conferencias de la sección de psicología del deporte del Colegio de Madrid, del Colegio de Psicología de Psicólogos de Madrid. Y bueno, hoy tenemos el placer de presentaros a Carla Rodríguez, psicóloga especialista en emociones y una apasionada del deporte desde muy pequeñita. Ha combinado además ahora toda su trayectoria deportiva y profesional creando una asociación que se llama Suelta Frenos, que es un proyecto dirigido para deportes de naturaleza, de riesgo, en el que combinan la psicología de las emociones y la deportiva con el deporte como una herramienta necesaria para el aprendizaje para la vida, el desarrollo personal y mejora del rendimiento deportivo. También es coordinadora pedagógica de la Fundación Sí, dirigida por el doctor Valentín Fuster. También es cofundadora de la Escuela de Desarrollo Emocional y cofundadora de Psicólogos en Casa. Vamos, un montón de actividad profesional que además nos va a ayudar mucho hoy para adentrarnos en el mundo de las emociones, como podéis ver. Además, colabora puntualmente en proyectos deportivos como son I Am A Rider, Powering Off Road y con revistas como Bike o Bici Fácil. Ella también es rider de Enduro MTB con el club Bike Madrid. Además, destacar logros que ha tenido, como quedar subcampeona de élite en el Open de España del 2019, campeona del Master 30 del Open de España 2018, campeona Endurama de 2016 y campeona Enduro Bass Tour. Vamos, o sea, un cartelón tenemos hoy. Una pedazo de profesional y deportista y tenemos muchísimas ganas de que nos adentres en el mundo de las emociones y el rendimiento. Así que cuando quieras. Bueno, yo, bueno, intervengo brevemente, aunque no es lo habitual como complemento. Para mí es un gusto y un placer de que podamos contar hoy con Carla para que pueda compartir su experiencia, su formación. Simplemente quería comentar que, bueno, a Carla ya nos conocemos hace unos años, estuvo en el curso nuestro de coaching deportivo, que ya estaba con sus inquietudes en torno a la emoción en la aplicación del coaching o en el ámbito del deporte en general. Es una mujer emprendedora y creo que eso es un valor añadido. Ha creado y generado, aparte de todas las actividades que hace y que es una supercampeona en el contexto deportivo, el Submeet en relación a la psicología del deporte en general, compartiendo no solo profesionales del ámbito, sino gente de deportistas y de otras profesiones. Y ahora, bueno, es una audaz, es una, digamos, que rompe un poco quizás los esquemas. La tenemos también en el curso de psicología, el experto de psicología y sport. Y como le bromeaba antes, está hecha una psicogamer profesional o camino a psicogamer profesional, efectivamente. Y bueno, al final creo que tiene una visión muy amplia en el cual hay una raíz común que nos define como personas, como es las emociones y de eso Carla nos va a compartir el día de hoy. Te pasamos la palabra, Carla. Muchas gracias. Qué bueno, pues Jo, muchísimas gracias. Yo creo que de verdad la suerte es mía de poder estar aquí con vosotros y con toda la gente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Así que agradeceros, no solo que yo pueda estar, sino también que organizéis este ciclo de conferencias, bueno, todo lo que, el congreso que vais a hacer, todo lo que se está haciendo, porque creo que es súper necesario para dar visibilidad y también para dar espacios, pues a lo mejor a psicólogos como yo, que no estamos tan en el ámbito científico, que es donde más se suele o es más habitual este tipo de contextos de poder compartir conocimientos, pero que es igualmente necesario, ¿no? En el campo de batalla y que a veces nos enfrascamos en nuestra batalla y se nos olvida el comunicar, el compartir, el divulgar también estos conocimientos. Así que pues os lo agradezco muchísimo y yo encantada y feliz de estar. Voy a empezar a compartir la pantalla y presentación. Muy bien, pues como decíais, vamos a hacer un taller muy centrado en las emociones. Va a haber una primera parte y una segunda que voy a intentar pasarlas muy por encima, pero sí que quería verlo, aunque todos somos psicólogos y psicólogas y sabemos de lo que estamos hablando, por sentar un común vocabulario o un modelo común, desde el que parto. Y ya pues desde ahí creo que podemos trabajar mucho mejor la tercera parte, que ya es como más práctica y más yendo a casos concretos, que creo que además ahí es donde pueden surgir más dudas, conversación y debate, que es al final pues donde aprendemos. Bueno, yo como ya me habéis presentado, no voy a decir más. O sea, si psicóloga, deportista, madre, me parecía también un punto importante porque, sobre todo en el tema de las emociones, una vez una compañera me dijo, me han dicho que por mucho que estudie psicología, emociones y tal, nunca voy a saber realmente lo que es tener que gestionar emociones intensas hasta que tenga un hijo. Y yo ya tenía. Y entonces me preguntaba, ¿es eso cierto? Y yo decía, hombre, pues en parte sí. En parte los pequeños te dan un aprendizaje brutal de lo que son las emociones en su esencia más básica, esa primer germen de emoción que no está modificado por cultura ni por una educación ni por unas reglas sociales, pero luego además te enseña mucho de ti mismo si te quieres mirar, ¿no? Entonces, por eso lo señalaba también ahí. Y bueno, todo lo demás ya lo habéis dicho. He puesto en interrogación empresaria, emprendedora social, no sé muy bien porque suelta los frenos, es una asociación a día de hoy, una asociación sin ánimo de lucro. Y entonces, bueno, pues al final es verdad que la estructura es un poco empresarial, pero el fin es social. Entonces, por eso he puesto ahí un poco este interrogante. Aquí tenéis las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y sobre todo mucho también en WhatsApp. Mucha gente me contacta por el WhatsApp y yo encantada. El teléfono soy un desastre, las llamadas, pero el WhatsApp genial. Así que vamos a meternos ya en harina. La primera parte. Me encanta esta frase, las emociones no son magia. Porque yo es que me encuentro mucho con personas que viven las emociones como si alguien o algo se las pusiera. Y ellos no tuvieran poder ni decisión de poder modificar eso, de gestionarlo de ninguna manera. Y esta viñeta me encanta porque lo representa, ¿no? Como que todo el mundo se toca el corazón cuando habla de las emociones, como si fuera algo mágico, maravilloso o horrible que me ha llegado de repente. Y en realidad nuestro cerebrito está ahí haciendo sus químicas y sus cositas, ¿no? O sea, no nos olvidemos de que las emociones no son diferentes de los pensamientos, de las acciones, de los cambios fisiológicos que experimentamos en el cuerpo. Sí que las estructuras cerebrales que vamos a encontrar en unas y otras no van a ser siempre las mismas, aunque muchas se comparten, porque ya sabemos que el cerebro es un todo que trabaja a una y luego los neurotransmisores son los que son y las hormonas son las que son. O sea, que no hay unos neurotransmisores para el comportamiento y unos neurotransmisores para la emoción. Se activan unos y esos activan un paquete de pensamientos, de emociones, de acciones, de cambios fisiológicos. Entonces, partiendo de ese punto, que no voy a ahondar porque creo que todos... Y además que me gusta muchísimo la neurociencia, pero no soy para nada especialista, con lo cual metería la pata seguro. Simplemente pues esto, que cuando nosotros, os he puesto estas viñetitas aquí, pues un ciclista se encuentra con un obstáculo y de repente se desatan una serie de cosas, de cosas en su cerebro que tienen reflejo en todo su cuerpo. Desde pensamientos, creencias, recuerdos, expectativas, en emociones básicas, complejas, aparecen los sentimientos, os he puesto aquí emociones funcionales versus disfuncionales, ahora veremos. Se ha llamado mucho positivas versus negativas. Sé que los profesionales de la psicología sabemos que positiva no implica bueno y negativo malo, pero lo recuerdo simplemente por si alguna persona que no sea psicóloga lo ve. Que si positivo no quiere decir que sean buenas y negativas malas. Y luego pues en el cuerpo ya sabemos que se producen también cambios en la respiración, en la temperatura corporal, en el latido cardíaco, etcétera, que acompañan. Y todo esto tiene un reflejo en el comportamiento, en la acción que nosotros realizamos y vuelta a empezar, porque esa acción a su vez desata otra serie de todo, de productos mentales que nos vuelven a veces un poco locos en el momento. Entonces, visto esto, aceptamos la premisa de que actuamos no solo de manera racional, sino también como consecuencia de las emociones y como consecuencia a todos esos cambios que estamos sufriendo. Por eso, a mí una de las cosas que siempre empiezo a trabajar con los deportistas, cuando es encontrar la sintonía, yo les hablo de los cerebros, aunque ya sabemos todos que el cerebro no está dividido, pero para la gente que no lo conoce muy bien, esa división les resulta como muy didáctica, muy pedagógica a la hora de entenderlo. Entonces yo les digo, tienes que mantener a tus cerebros, a tus tres cerebritos, en sintonía. Tienen que estar de acuerdo los tres, porque en el momento en el que uno de los tres se desata, va a saltar una alarma y seguramente esa alarma llegue a los otros dos cerebros. Entonces, bueno, pues es una forma que suelen entender bastante bien y para mí es una manera sencilla de introducirles en el ámbito de la emoción. Porque si no, no sé en otros casos, pero yo sobre todo he trabajado con deportistas en deportes de riesgo, pues moto off-road, escalada, esquí de más tipo travesía o tal, sobre todo en bici, en bici de descenso, de enduro, que implican que hay que ser muy valiente en todos estos deportes de riesgo, la emoción no suele entrar. Y bueno, pues tiene que entrar, tiene que entrar. Y yo al explicarles esta conexión que existe entre los tres cerebros, pues ellos entienden que tienen que empezar a prestar atención también a sus emociones, porque si no, sus emociones van a desatar a los otros niveles que ellos a lo mejor han prestado más atención. Vamos a centrarnos en emociones y deporte. Hago una brevísima introducción para que entendáis. Por supuesto, os he dicho antes que yo no soy muy científica, quería decir que no soy muy ratón de biblioteca, entonces yo escucho, leo, hablo con gente y voy cogiendo ideas, 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 pero no soy una persona de quedarme con una única teoría o con un único autor. Me gusta como absorber muchas pequeñas cosas de mucha gente y ver qué es lo que me funciona con cada deportista que tengo delante. Entonces, creo que la entrada inicial al mundo de las emociones es Paul Ekman, porque yo creo que es la primera persona que realmente se puso de una forma sistemática a cuantificar o a medir qué eran eso de las emociones básicas a través de las expresiones faciales. Entonces, es como el primer acercamiento como más impresionante, o por lo menos que yo lo vivía así. Por supuesto, toda la teoría que hay alrededor de la inteligencia emocional, que como sabéis popularizó Goleman, pero todo el estudio no era suyo, era de dos psicólogos, pero sí que él acuñó el término inteligencia emocional, pues creo que él era periodista y se le dio mejor buscar un nombre con marketing. Y, por supuesto, Rafael Vizquerra y Begoña Ibarrola, que como yo también me muevo mucho en el ámbito educativo de promoción de salud, estos dos autores también tienen mucho que decir. El metamodelo de análisis transformacional de Preciada Zancot lo he señalado porque, aunque no es un modelo que yo siga a rajatabla porque me parece complejo, y lo complejo no me suele gustar porque no me sirve mucho, no me resulta fácil de utilizar, la verdad, pero es un metamodelo interesante de conocer y, además, me gusta mucho la clasificación que hace de las emociones en funcionales y disfuncionales, que luego lo vamos a ver. Luego también he cogido mucho de este autor, Leslie Greenberg, acerca de su clasificación de las emociones en primarias, secundarias e instrumentales, que luego lo vais a ver. Y os he puesto aquí el análisis transaccional de Eric Verne, que me pasa un poco como el metamodelo de Preciada, pero os lo he puesto porque al final del todo de la sesión vais a ver que he tratado, estamos, hace un par de años, tres, hice un curso así muy intensivo de neurociencia aplicada al comportamiento con este hombre, Elias Azulay, que están desarrollando un cuestionario sobre el ADN emocional para clasificarnos según nuestras emociones. Bueno, un tema un poco complejo, pero ellos se basaban mucho también en Eric Verne. Y, entonces, de esta teoría lo que me gustaba es ver en qué posición está el paciente, en qué rol se encuentra, para ver qué rol debería de coger el terapeuta para que su paciente salga de ese estado en el que se encuentra y suba o baje a otro estado distinto que le sea más favorable. Y he intentado coger esa idea para transmitiros luego en base a la comunicación emocional. Si mi paciente está enganchado en una emoción que le está siendo disfuncional, ahora vamos a ver qué puedo hacer yo, desde dónde debería abordar emocionalmente mi comunicación para sacarle de ahí. Es un intento, todavía está en estudio empírico, así que yo os lo voy a comentar también para generar un poco de debate y que comentemos. Entonces, esto simplemente para centrarlo, emociones no son buenas o malas, nos funcionan o no, me parece súper importante. La emoción, cuando es auténtica, cuando es la que toca, me ayuda a solucionar el problema, a sentirme mejor o a encontrarme incluso físicamente mejor, con más motivación y más ganas. Cuando no es la emoción que toca, que ya veremos qué puede estar pasando, ahí lo que hace es aumentar los problemas o por lo menos no resolverse y baja motivación, incluso puede haber trastornos en la salud. Dicho esto, yo suelo trabajar con estas seis emociones. Sí que es cierto que la sorpresa y el asco también son emociones muy, muy biológicas, o sea, muy básicas. Lo que pasa es que en deporte no me suelo encontrar que sean tan relevantes como para incluirlas en el trabajo con los deportistas, a no ser que ya haya algo muy concreto. Pero la sorpresa, vale, tú te sorprendes, pero lo que en todo caso tienes que gestionar es lo que pasa después de la sorpresa. Te ha dado miedo, te ha dado alegría, te ha dado rabia, qué es lo que ha sucedido. Pero la sorpresa como tal no se suele tener que gestionar. Y con el asco nos pasa un poco igual, a no ser que ya nos estemos yendo a un tema y que interfieran pensamientos y hablemos de prejuicios o hablemos de ese tipo de cosas, pues para hablar de emociones como tal básicas me voy a centrar en estas seis. Entonces, por sentar bases, miedo, surge ante amenazas. Luego hay que ver qué es lo que cada uno entiende por amenazas, pero lo que le despierta, lo que le activa es la amenaza. Pone barreras, barreras de protección para protegernos ante esa amenaza y busca nuestra seguridad. La tristeza surge ante una pérdida, digamos que lo que activa es la pérdida, esa palabra, facilita que aceptemos esa pérdida, que reflexionemos y busca el desarrollo en el sentido de que cuando nosotros gestionamos bien la tristeza, lo que hacemos es acepto, reflexiono y me veo en el futuro saliendo adelante. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Acepto mi responsabilidad, porque la tristeza habla de responsabilidades. Acepto mi responsabilidad en el tema. Si otras personas tienen responsabilidades, pues ya veré cómo se la comunico para que también ellas acepten sus responsabilidades. Pero busco siempre crecer, desarrollarme y mejorar. La rabia surge ante mentira, traición o injusticia en deporte. Pues que valoro que el juez no ha visto bien que la pelota no ha salido o que me han tomado mal los tiempos o que ese gol no era gol. ¿Vale? O al revés, o no era penalti. Y lo vivo no como un fallo sin intención, sino lo vivo como una injusticia, porque me están intentando, por decirlo de alguna manera, hacer el lío o están intentando dar prioridad o beneficios a la otra persona. La rabia, cuando es auténtica, cuando realmente surge por una mentira real, por una injusticia real, es positiva en cuanto a que facilita que reaccionemos. Nos saca de donde estamos, de la pasividad, de la inacción y nos hace que reaccionemos y que actuemos para hacer justicia. Siempre busca hacer justicia. La rabia, el único problema que tiene es que busca, generalmente, que se castigue al culpable. ¿Vale? Entonces, esto lo digo porque luego va a ser muy importante para la gestión de una falsa rabia darnos cuenta de que estamos dándonos de cabezazos contra una pared o incluso cuando la rabia es auténtica y no se puede castigar al culpable, podemos terminar quedándonos enganchados en esa rabia y eso habrá que gestionarlo y tendríamos que ver cómo. La alegría, pues la alegría ante los éxitos, pero sobre todo la alegría es una emoción compartida, es una emoción que queremos, o sea, que favorece la unión con otras personas. Nos facilita el cambio porque además la alegría se relaciona con la curiosidad. Cuando yo me siento alegre, cuando yo me siento feliz en un ámbito, quiero seguir explorando ese ámbito, quiero crecer en él. Entonces, es una emoción que en el deporte imaginaos lo importante que es, ¿no? Que yo no me quiera quedar con los movimientos que ya sé hacer, con la velocidad que ya tengo, sino que quiera ver hasta dónde puedo llegar, si puedo aprender del siguiente nivel, si puedo seguir mejorando y eso nos lo da la alegría. El orgullo que ha sido dicho en España es que nos suena fatal la palabra orgullo porque lo asociamos mucho con la prepotencia, pero un orgullo prepotente es un orgullo que no está bien instaurado. El orgullo, en realidad, dicho de una manera que nos suena menos mal, sería la autoestima, ¿vale? es estar orgulloso de mis logros, reconocérmelos, valorarlos y también reconocer los logros de otras personas. Lo que pongo aquí, ¿no? Facilita que seamos capaces de admirar a otros porque si yo me admiro soy capaz de ver en otras personas cualidades que puedo tener yo o que puedo no tenerlas. Entonces, el orgullo o nos vamos a la prepotencia, nos vamos a la envidia a veces, ¿no? Y la emoción que estaría ahí central, la que estaría equilibrada sería el orgullo y busca el reconocimiento, claro, que a veces pues suena mal, pero en el deporte una de las cosas que se busca es el reconocimiento deportivo de la sociedad, de los compañeros, del equipo, del entrenador, de quien sea, ¿no? pero en el fondo hay ahí un reconocimiento al esfuerzo, a la habilidad y a lo que sabemos hacer. Y el amor es una emoción que a veces pues imaginaos cuando se lo comento a un corredor de un rally o de una superenduro, de una hardenduro me dicen amor, ¿qué tiene que ver el amor en mi deporte? Y digo, pues sí, porque el amor en realidad estaríamos hablando de el espacio de seguridad donde yo me siento bien. Entonces, si tú no te sientes bien en tu equipo, si tu manager te cae fatal, si el director del equipo crees que es un memo que no debería estar ahí o de la federación o del club o donde tú estés compitiendo, tú no te vas a sentir en un espacio de seguridad para ser tú mismo con lo cual no vas a estar sacando tu potencial, tú no vas a competir o a entrenar o ya en un nivel incluso amateur. Si la pandilla de colegas con los que sales de ruta los fines de semana tú no te llevas bien, vas a estar como en una cierta tensión que no vas a ser tú mismo, no vas a disfrutar y el deporte, lo primero, tu comportamiento, tu acción no va a ser adecuada, pero es que al no disfrutar lo que veíamos con la alegría, no va a haber alegría, no vas a querer avanzar, te vas a estancar. Entonces, digamos que facilita el compromiso y sobre todo ese sentimiento de pertenencia que tan importante es, de yo con los otros pero también de esa visión de mi identidad personal, de yo sentirme perteneciente a algo, a esos valores que hay detrás de ese deporte o de ese club y eso es súper importante, lo veíamos de hecho el otro día en el curso de eSports que está dirigiendo ahora Alejo la importancia de sentirte perteneciente al club para el que compites porque si no vas a ganar para alguien para quien no quieres ni chocarte los puños que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esto queda claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces no va bien. Yo esto se lo comparo a mis deportistas, les digo vamos a ver la digestión, ¿la digestión es buena o mala? Y me dicen hombre, no es buena ni mala, ¿no? Digo, a veces funciona bien, la mayoría a la vez funciona bien y en algunas ocasiones funciona mal, ¿no? Funciona mal ¿por qué? Porque a lo mejor has metido más tabasco del que debías porque eres celíaco y has comido gluten o algo así. Pero de entrada la digestión no debería de funcionar mal. Pero a veces hay factores externos que hacen que esa digestión se nos atasque. Pues con las emociones pasa igual. Es verdad que todas estas emociones básicas están predispuestas desde que el ser humano es ser humano incluso desde que éramos parte animal porque estas emociones las arrastramos y nos han ayudado a sobrevivir. Cada una ha tenido su función en que el ser humano sobreviviera y no es difícil imaginarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido cada una? Pero claro, a medida que hemos ido evolucionando, a medida que el ser humano va cambiando, va incorporando nuevos factores que no estaban cuando esas emociones se codificaron en nuestra biología, en la biología del cerebro, pues a veces hay errores. ¿Y qué errores? Pues algunos como el cansancio o el hambre que son muy puntuales que pueden provocar que nosotros experimentemos una emoción que no es la que nos ayuda en ese momento por un aspecto totalmente físico y cambiante, pero luego hay otras que son como más permanentes, como por ejemplo las creencias, las experiencias previas que las tenemos ahí guardadas en la memoria, las expectativas tanto de otras personas como mías, las expectativas pueden ser muy específicas, por ejemplo, de una competición concreta o puede ser algo que me dure durante toda una temporada, pueden tener esa influencia más puntual o más alargada, ¿no? normas sociales, también nos encontramos muchas normas sociales, yo por ejemplo mucho al trabajar en deportes de riesgo, pues por ejemplo en torno al tema a la presencia de mujeres en competiciones, por ejemplo, el enduro, somos muy poquitas cada día más, pero somos muy poquitas, muy, muy poquitas, algunos de los títulos que habéis mencionado antes éramos dos, tres chicas en el podio de manera habitual, ya hacíamos una fiesta cuando éramos, sí que en un campeonato de España, pues si te estás juntando con 18 o 20 chicas, estamos hablando de 18 o 20 chicas de todas las categorías, o sea, que es que realmente comparado con la presencia del hombre es muy poca, entonces, pues sí que nos encontramos a veces normas sociales que también nos hacen, que se nos activen en algunas emociones que no necesitamos, juicios de valor, necesidades, bueno, yo creo que esto se entiende, he remarcado aquí el orgullo y el amor porque a pesar de que considero y bueno, todos los autores que os he mencionado antes coinciden bastante en estas seis emociones, o sea, perdón, en estas cuatro emociones de fuera como emociones muy importantes y compartidas, para mí estas dos que pongo en el centro son como el núcleo de la persona, si una de estas dos falla, las otras se nos van a descuajaringar, ¿por qué? porque fijaos, el miedo, cuando el miedo aparece, ¿a quién va a preguntar? o sea, yo me enfrento a un paso técnico en ciclismo, por ejemplo, y a quién va a preguntar mi miedo, a estar viendo, vale, es un escalón de tanta distancia, tienes que tirar no sé qué, luego hay tal, va a preguntar pues seguramente a mi orgullo, ¿no? Oye, tira de archivo a ver qué has hecho tú previamente, qué capacidades tienes, qué habilidades, si yo tengo mi autoestima muy flojita, si yo no me he reconocido mis logros, si yo no estoy acostumbrada, ¿no? a aceptarlos o a valorarlos, pues seguramente mi archivo esté o cerrado con un candado o vacío, entonces el miedo siempre va a decir, no, no, escucha, ante la duda vamos a quedarnos un paso atrás, ese es un ejemplo con el miedo, pero bueno, que con el amor que hablábamos antes pues como veíais igual, o sea, si yo no me encuentro en un espacio de seguridad o bien porque no me siento cómoda con el grupo o porque no me siento cómoda con mi imagen como esa deportista, pues no me voy a, no voy a mostrarme, no voy a dejar que el resto de emociones fluyan como deberían de fluir, ¿no? y se vayan sucediendo. Entonces, fijaos aquí, ya entramos un poco más a dar datos como un poco más concretos, os he puesto como las dos clasificaciones que yo utilizo para que veáis que al final pues la depresión de azancote es como muy fácil porque no te comes mucho la cabeza, es funcional o disfuncional, punto, te funciona o no te funciona, lo que pasa, o sea, esta me gusta mucho para el primer paso con los pacientes, con los deportistas, cuando estás revisando alguna cosa, la pregunta, ¿esta emoción te funciona para algo? ¿Te está dando alguna respuesta? ¿Te ayuda a salir adelante? No, pues entonces es disfuncional porque no funciona, pero luego, claro, hay que rascar un poquito más y ese rascar, a mí me gusta esta clasificación de Leslie porque dice hay emociones primarias y dentro de las primarias hay unas emociones que son primarias adaptativas, es decir, la primaria es la que aparece cuando tiene que aparecer ante el estímulo correcto, hay una amenaza, aparece miedo, hay una pérdida, aparece tristeza, hay una injusticia, aparece rabia, en ese momento, entonces esa emoción primaria adaptativa favorece la resolución, sin embargo, luego tenemos otras que también fueron primarias pero pasan a ser desadaptativas y generan un malestar crónico y eso es cuando nos hemos enganchado, la emoción tuvo sentido en su momento pero se me ha enganchado y pasa el tiempo y yo no lo soluciono, sigo en esa emoción, os voy a poner un ejemplo, un equipo que pierde un partido la temporada pasada o hace dos temporadas en no sé qué campo y resulta que cada vez que vuelve a ese campo vuelven a experimentar la tristeza de haber perdido en aquella ocasión lo que les hace entrar ya desmotivados, sin ganas y con una energía muy bajita, ¿vale? Dame un segundo que voy a encender la luz porque creo que cada vez se me ve peor, ¿no? ¿o no? Es que me veo como muy oscura. Lo que necesites, Carla. Sí, un segundín nada más. Esto es lo típico que te levantas y no te acuerdas que estabas con el pijama en la parte de abajo de... Pero no, no, no era el caso, no era el caso pero podía haber sido. Bueno, entonces yo creo que las emociones primarias se entienden, es decir, es primaria porque surge ante el estímulo correspondiente, ¿vale? Pero luego tenemos unas emociones secundarias que estas aparecen para tapar u ocultar a otra, las sustituyen. Y ahí suele haber temas de cultura, de educación, de familia, de la propia personalidad de la persona, ¿vale? Que ya sabéis pues que unos temperamentos, unos caracteres te llevan a ser más de una forma que de otra, entonces tienes una emoción más predominante, otra más apagadita, ¿vale? Entonces, que siempre tendemos a tirar más de la emoción con la que nos sentimos como más cómodos. Y luego, Leslie nos ha hablado de otras emociones que a mí me parecen muy interesantes que son las emociones instrumentales que estas son las que utilizamos a propósito para obtener algo que queremos, pero de manera consciente. O sea, somos conscientes de que no estamos sintiendo esa emoción, pero la utilizamos para sacar ahí un poco de provecho. Entonces, esas emociones, os he puesto aquí, son funcionales porque nos sirven para obtener nuestro objetivo, pero ojo, porque son potencialmente disfuncionales, porque si la persona, el deportista, se acostumbra a utilizar siempre esa emoción para, yo qué sé, por ejemplo, me estoy imaginando ahora al pobre chavalillo que nunca sacan en el partido de fútbol y que se pone aquí como súper triste o sé qué tal, es que claro, y al final terminan sacándole. Bueno, pues al final puede terminar convirtiéndose como en un rasgo de personalidad que esa persona no tenía el ser de determinada forma, pero porque ha abusado de una emoción instrumental que en un principio pues era útil, pero igual se le va de las manos, ¿vale? Entonces, yo creo que esto se entiende bastante bien para los deportistas cuando se lo explicas. Con esta parte de aquí se lían un poco más. Yo esta no suelo mostrarla así de manera tan clara, a no ser que tenga alguien que realmente muestre mucho interés por aspectos de psicología y quiera saber más, no la suelo explicar. Esta la entienden como mucho más rápido, ¿vale? Y ahora sí vamos a ver emociones, ya hemos hablado un poquito de cómo nos pueden afectar en el rendimiento, pero sobre todo quería enlazarlo también con la parte de algunas de las estrategias que solemos utilizar, cuál sería la emoción que sustenta o la que estamos buscando con esa estrategia. Vale, os he puesto aquí como cuatro casos porque yo creo que con los casos es más ameno también hablar los temas. El deportista que perdía antes de empezar. Bueno, claro, yo digo igual hay gente y les lanzo la pregunta para que me pongan en el chat qué emoción creen que está sustituyendo a cuál. No sé si os atrevéis a a decirme qué puede estar pasando. ¿Queréis la respuesta ahora o lo dejamos para el final? No, ahora, ahora. Así ya vamos. A ver si alguien del chat se anima a escribir. Ah, porque vosotros sí lo veis. Claro, es que yo no lo veo en el chat. Bueno, tenemos cuatro. Yo los digo los cuatro porque igual se animan a poner del cuarto y no del primero, ¿vale? Yo estoy aquí pendiente. Vale. El deportista que perdía antes de empezar la he intentado intercalar, lo del género es pura política del género, no por nada. La deportista que echaba balones fuera, la deportista humilde y el deportista dependiente. Claro, solo con los títulos igual os cuesta, pero bueno, el primero pues sería ese deportista imaginaos que antes de empezar una competición ya está dando por hecho que va a perder. Es una pista lo de perder. Luego, la deportista que echaba balones fuera orientado a con cierta ira, ¿vale? Es que siempre es a causa de algo. O bien no me han dejado bien la moto o la bici o tal, o bien no estaba bien marcado el recorrido, o se han equivocado los árbitros en el arbitraje. ¿Vale? El caso 3, la deportista humilde, aquí tenemos dos versiones. Hay un tipo de deportista que termina, ha ganado o ha quedado en una buena posición, no siempre tenemos que ganar y o bien ha sido cuestión de suerte, siempre es aleatorio, siempre ha sido suerte o es que el otro competidor o competidora no estaba en su mejor día, pero sabéis a lo que me refiero, nunca se reconoce el mérito o bien evitan más que humilde sería como la deportista evitadora de éxito, ¿vale? Que tiene como cierto miedo a destacar qué van a pensar, qué tal, o incluso que no se ve como la ganadora. Hay deportistas que tienen la identificación hecha como la segundona o el segundón, el que siempre queda segundo pero nunca adopta el primer premio, al primer puesto porque es como si no se lo mereciera, ¿vale? Eso también me lo he encontrado bastante. Y luego el deportista. Se va animando el chat. Se va animando. No quería cortarte pero se va animando. Hablan de miedo, el miedo sustituye al orgullo, miedo, tristeza, posiblemente unido a baja autoestima, baja autoeficacia. Vale. ¿Angustia? Claro, ahí ya nos vamos a... O sea, yo estaba intentando que nos quedáramos solo en emociones básicas para no introducirles apellidos. La angustia implica ya... Vale, aquí tenemos caso dos, ira pero disfuncional por el locus de control externo. Total. Y primero sustituye el miedo por el orgullo. Bueno, en el miedo en realidad... O sea, perdona, en el uno en realidad lo que tiene que haber antes de empezar una competición lo que tiene que haber es un miedo funcional. Es decir, no pensemos en el miedo como ese miedo que nos paraliza, que nos agobia, que nos da angustia, ansiedad o tal, sino en el miedo avisador. En el miedo que nos dice... Que nos hace, por ejemplo, mirar el tiempo para ver si va a llover, va a hacer calor, para que... Si estoy hablando de un trail running de... Ponte, yo que sé, de locuras de estar 116 kilómetros, que te hace mirar dónde están los puntos de habituallamiento, que te hace echar la manta térmica por si acaso en la mochila. Bueno, en muchas competiciones es obligatoria, antes de salir. Pero me refiero que antes de la competición tú lo que tienes que sentir es ese miedo que te ayuda a que no se te escapen los detalles importantes. ¿Vale? Para protegerte y que tú puedas dar el máximo, que luego no digas ¡Joder, madre mía! Si es que no llevé cámara de repuesto y pinché y ya no pude hacer nada porque no llevé cámara. ¿Cómo no llevas cámara, ¿no? si estás yendo a una carrera. Entonces, aquí lo que ha pasado es que ha perdido, ha traído la tristeza antes de empezar. Antes de empezar la competición se ha saltado el miedo y ha dicho esto ya está perdido. Es derrotismo. ¿Vale? Cuando la tristeza sustituye al miedo nos vamos al derrotismo. Nos vamos a que ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿con qué motivación vas tú a la competición? Si es que vas ya abocado a un fracaso, ¿no? En el caso dos, efectivamente, ¿no sé, Ana, si vas a decir algo y te he cortado? Ah, la deportista que echaba balones fuera, efectivamente, es una ira que está disfuncional porque no puede ser que siempre haya un complot contra tu persona. Escucha, y si lo hay tendrás que mirar también un poco qué es lo que... O sea, si realmente la gente está en contra de ti y tú lo percibes y eso puede llegar a ser real, también hay que mirarse uno un poco a uno mismo qué está haciendo, qué está transmitiendo para que eso sea así. generalmente en estos casos la ira lo que está pasando es que no... O sea, ha sustituido a la tristeza. ¿Os acordáis que antes decía que la tristeza busca responsabilidades y la ira busca culpables? Entonces, cuando las personas no estamos acostumbrados y la tristeza no es una noción que en nuestro país, en nuestra cultura se valore mucho porque el miedo y la tristeza suelen estar bastante mal vistas, pues entonces las sustituimos por otras que no es que estén bien vistas, no es que esté bien ser un nanito gruñón todo el día, pero tienes mejores resultados, parece como que te hacen más caso, por lo menos estoy hablando en términos muy generales, ¿vale? No estamos acostumbrados a hacer ese momento de introspección, de reflexión, de pensamiento pensamiento acerca de cuál es mi responsabilidad, que hay otros que tendrán la suya, puede ser, pero las responsabilidades se atajan, se hablan y se solucionan, las de otros y las mías, pero cuando la ira entra en acción lo que quiere es pues eso, que al culpable se le castigue, fijaos que la rabia funcional no es violenta, cuando hablamos de asertividad, cuando hablamos de poner nuestros derechos encima de la mesa, de poder comunicarnos de forma asertiva y defendernos las cosas, nuestras necesidades o nuestras opiniones, no es violento, entonces ahí estamos hablando de una rabia funcional. En el caso tres, la deportista humilde, bueno, ya os he dicho un poquito, aquí tenemos dos posibilidades, o bien que esté sustituyendo, fijaos que cosa más rara, a mí esto me ha costado bastante verlo, en vez de orgullo, me siento orgullosa de mis logros, me voy a la alegría, todo es happy hour y todo me viene dado por una lotería, una suerte mágica del mundo mundial que me hace que gane, que pone todos los factores a favor, me gusta que llueva, pues justo llego a la competición y ha llovido, oye, no será que has entrenado mucho en lluvia y tienes unas capacidades por encima de las de tus competidoras y por eso estás ganando en las carreras en las que hay lluvia, digo yo, no sé, o sea, que bueno, que guay que haya llovido y a ti se te dé bien la lluvia, pero no es eso, es la capacidad que tú tienes, pues eso hay que trabajarlo porque si siempre nos quedamos con la idea de que la magia, la suerte es la que hace que yo obtenga los resultados que obtengo sean buenos o malos, pues primero mi autoestima y mi percepción personal en mis capacidades está muy bajita, muy mal y que el día que se dé la vuelta en las cosas entonces nos vamos a la rabia, todo el mundo me tiene manía, nada me sale bien y todo es un desastre, lo que hablaba antes un compañero o una compañera del locus de control externo y en el caso bueno y en el 3 también habíamos dicho que puede haber un poquito también de miedo que esté sustituyendo al orgullo, miedo a ese destacar, miedo a van a pensar que me creo o que no me creo o que vale no sé si yo me lo merezco en el chat justo acaban de poner ese miedo al juicio al juicio social y esto es bastante frecuente o sea yo os puedo decir como deportista en mi experiencia personal en el curso que hicimos de coaching de psicología deportiva y coaching en el COP que yo creo que hace ya como 5 años me parece que lo hicimos yo estaba justo en un momento deportivo personal que estaba ahí en ese miedo a dar el salto de poder ser mejor porque a ver cómo lo iba a ver la gente mi entorno al final en deportes hay deportes muy mayoritarios donde hay mucha gente pero en general los deportes suelen ser un nicho muy pequeñito de personas donde todo el mundo se conoce y que parece que los puestos están ya dados y muchas veces incluso eres amigo o amiga del que está quedando por delante tuyo o por detrás y cuesta hay ese miedo a saltar esa barrera de ocupar un sitio que no es el tuyo y esto parece muy irracional o muy enrevesado pero yo me lo he encontrado ya os digo que en mi experiencia personal pero luego me lo he ido encontrando con otros deportistas con los que he ido trabajando y luego en el caso 4 pues es un caso sobre todo de un amor un poco pues un vínculo ahí mal gestionado porque claro aquí lo que está pasando es que sustituyo la alegría que yo debería de sentir por el simple hecho de hacer deporte como yo me siento haciendo deporte lo estoy sustituyendo por el amor por lo bien que me siento en el grupo por lo bien que me tratan por lo bien considerada que estoy o porque yo me siento válida me siento bien me siento a gusto o sea conmigo misma me refiero ese amor hacia uno me gusta quien soy en ese grupo entonces ¿qué pasa? que pierdo el foco de que realmente lo que a mí me está dando alegría lo que me está dando bienestar es la práctica deportiva por supuesto la red social también y que no falte no se tiene que sustituir una con otra pero exactamente no hay que sustituirlas se pueden complementar pero cuando una cobra excesivo peso y en la otra se le pierde el foco ¿qué pasa? que mi grupo se desmembrana y yo pierdo la motivación por hacer deporte puede suceder ¿no? en un deportista profesional está en un equipo súper a gusto en familia se siente feliz esa familia por H o por B se rompe y el deportista termina su carrera profesional o pierde la motivación por la práctica del deporte que hasta ahora le había llenado tanto entonces bueno pues se podría hay que resintonizar otra vez con la alegría con esa sensación sigo porque creo que estamos llegando ya ¿no? al final pero ya estoy casi casi terminando esto simplemente para que veáis que es un un cuadro que cuando lo tengáis colgado en YouTube lo paráis y está muy bien porque este está también sacado el metamodelo de análisis transformacional de Preciada y aunque hay cosas que cuesta verla si no le o sea yo os recomiendo que cuando veáis este cuadro intentéis ponerlo ponerle cara o ejemplo yo no he conseguido sacarle un ejemplo para cada uno pero bueno también es cuestión de experiencia e ir viendo situaciones os he señalado pues algunas de las que suelen darse más hay una que me parece muy curiosa porque a los deportistas de riesgo nos dicen que somos unos imprudentes y unos temerarios y tal y no sé qué y bueno a ver en realidad lo que pasa que valoramos el miedo ponemos las barreras de seguridad pero sentimos alegría donde la mayoría de la gente experimenta miedo solo de verte lo que estás haciendo entonces pues bueno que todo hay que cogerlo un poco con pinzas porque este modelo no está pensado para deporte simplemente para personas en general vale entonces bueno hay que ver este por ejemplo el de amargura agua fiestas también está muy bien ¿no? el típico acabas de terminar una competición tal y se va a la rabia sí pero es que ha pasado y dice bueno no puedes disfrutar cinco minutos de lo que nos ha sucedido hoy que ya estás yéndote a lo que ha salido mal ¿no? entonces estas os dejo también unas preguntillas que como en youtube se puede se puede parar que utilizo mucho con los deportistas para arrancar ¿quién eres? ¿emoción? ¿de dónde vienes? ¿qué quieres? ¿vale? y luego ya nos metemos en si hay que reestructurar ¿estás sintiendo esta emoción en exceso? ¿en defecto? ¿o en su medida? aquí estaríamos hablando si es en exceso o defecto es disfuncional si es en su medida pues una primaria adaptativa funcional si llega en su momento adecuado tal es una emoción que tuvo sentido pero ya no es decir primaria desadaptativa ¿te has quedado enganchada ahí? ¿qué has hecho en el pasado? esto es para ir con calma con los deportistas pero bueno ¿qué has hecho en el pasado para gestionar esa emoción? esto nos va a dar también pistas de si se obtuvieron por ejemplo beneficios secundarios de tener esa emoción ¿cómo lo hizo? en temas de hábitos saludables también aquí podemos encontrar muchas pistas a veces por ejemplo consumo de alcohol para superar emociones tabaco si el deporte en sí mismo está siendo una estrategia adictiva para gestionar determinadas emociones por eso la pregunta esta ¿era sano y positivo para ti para tu entorno? porque a lo mejor sí estás gestionando la emoción esa que te molesta pero igual la estás gestionando de una manera que ni es positiva ni es sana entonces estas preguntas pues pueden tocar fibras importantes y sobre todo pues el que puedes hacer ahora para llevar a la persona a la toma de decisiones y a la acción y ya termino bueno esto es simplemente un pequeño resumen de por qué pueden surgir las emociones disfuncionales y una pequeña idea ¿qué podemos hacer? si nos hemos quedado enganchados si el paciente se ha quedado enganchado en una emoción del pasado qué quedó sin resolver y qué beneficios se siguen obteniendo o sea serían como dos claves importantes a buscar si estoy sintiendo una emoción en exceso o en defecto ahí podríamos estar viendo patrones de aprendizaje familiar de personalidad o también beneficios secundarios ¿vale? lo que os decía antes si soy el que siempre me quejo y monto el lío antes de que monte el lío ya me están a mí dando el habituallamiento el primero porque es que si no monto unos pollos que no vea bueno pues es un beneficio secundario obviamente hay perjuicios pero también hay beneficios si estoy suplantando una emoción por otra sin darnos cuenta no la instrumental analicemos analicemos creencias patrones sociales juicios ¿vale? a ver si es que los hombres no lloran iría por ahí un poquito la idea ¿eh? suplantar una emoción por otra conscientemente de forma repetida o sea aquí ya sí una instrumental pero ya disfuncional vamos a valorar que beneficios secundarios se están obteniendo y también patrones de aprendizaje sobre todo por ejemplo la familia o del propio club si hay una filosofía de club que tienda ahí y nada aquí tenéis un pequeño resumen de estrategias que me parecen importantes a nivel deportivo cuando la podemos utilizar o cuando estaría recomendada pues por ejemplo la respiración si tenemos una emoción por exceso favorece el equilibrio ¿vale? esto lo miráis con calma porque lo vais a entender perfectamente y seguro que le sacáis más al ser un cuadro he tenido que sintetizar mucho pero cuando lo veáis seguro que le sacáis más partido pero me gustaba verlo desde este punto de vista porque por ejemplo el anclaje es una estrategia puramente emocional o sea en sí misma es casi como si habláramos de una emoción instrumental o sea es traerme al presente una emoción que realmente no estaba sintiendo pero que necesito necesito empoderarme necesito sacar confianza quitarme miedo y me traigo un anclaje entonces pues bueno tenéis aquí algunos algunos ejemplos y ya por último lo que os decía que estoy intentando sacar pues esta reestructuración emocional desde la comunicación si el deportista le tengo en un momento de miedo paralizante yo no no puedo intentar empezar la emoción ya directamente o sea la conversación estando en orgullo si tú eres súper capaz y tal porque no va a sentir que estoy validando las amenazas que esa persona está percibiendo entonces es importante que yo también empiece desde un miedo funcional viendo las amenazas dándoles el valor o relativizando cuando haga falta si el deportista las está magnificando y de ahí sí llevarle al orgullo a través de sus cualidades preguntándole por ocasiones experiencias pasadas etcétera pero es importante validarle el miedo porque lo aquí lo tiene muy crecido y si si yo lo relativizo de entrada va a decir es que no es que claro como tú no tienes miedo ¿vale? tristeza inmovilizadora porque la tristeza hemos dicho que me tiene que llevar al desarrollo pero si me he quedado enganchado en la fase de reflexión reflexión acepto reflexión acepto reflexión pero no doy el paso de decir venga y ahora ¿qué vas a hacer? pues vámonos a la tristeza funcional le dices sí acepto tu tristeza la valido la entiendo ¿qué crees que puedes hacer ahora? ¿no? a partir de aquí igual la rabia la rabia si está siendo disfuncional en cuanto a una batalla una lucha de destrucción ayer justo tuve una sesión con un paciente que estaba en una rabia muy destructiva contra la federación contra una bueno y entonces le intenté llevar a ver otra posibilidad de batalla que construyera donde él se sintiera mejor donde siguiera librando esa batalla para que el bien permanezca ¿no? que es lo que pasa mucho en la gente que tiene la rabia muy presente pero intentar llevarlo a algo constructivo no a la búsqueda del castigo del culpable sino el restablecimiento de la justicia simplemente ¿vale? la alegría perdónate interrumpa yo sé que podríamos y me encantaría que pudiésemos seguir profundizando pero como ya estabas en el final si quieres de cara a que podamos compartir con los compañeros y compañeras Ana para que utilicemos el chat también para que puedan ser partícipe aunque nos extengamos un poquito del tiempo no pasa nada pero que podamos dar si no te importa cabida y seguro que todos estos puntos efectivamente hay experiencias prácticas o casos recientes que has tenido que nos puedas ilustrar si lo podemos complementar con las preguntas de la gente del chat pues genial ¿te parece? Sí, sí, genial Justo estabas dando respuesta a la última pregunta que se plantea en el chat que es bueno, te la leo por si acaso quieres hacer algún matiz en el caso 3 del deportista humilde ¿cómo lo trabajas? quiero decir ¿cómo trabajas con ella su orgullo su autoestima su autoficacia la confianza en ella misma y sus capacidades y por supuesto ¿cómo trabajas esa especie de ansiedad social? al que dirán yo creo que lo estabas enlazando un poco con ese con ese miedo con ese primer caso al inicio del miedo al orgullo y cómo trabajarlo de manera un poco más progresiva si quieres hacer un matiz de este ejemplo claro que plantean justo en el chat básicamente deciros que al final una vez que tú ya lo has identificado cuál es el tema que hay de base no dista mucho que tú hayas trabajado desde la emoción luego no dista el trabajo posterior que vas a hacer como psicólogo las estrategias son las que sabemos pero sí que intento en el caso concreto que me estás diciendo el trabajo sobre todo fue en la búsqueda de fortalezas y logros de la persona que los hiciera de manera consciente porque no los tenía sí tenía un garaje lleno de trofeos pero en este caso concreto en el que yo estaba pensando encima era hermana de otro campeón con lo cual siempre estaba la sombra entonces esos trofeos era como que nunca eran suficientes entonces fue un trabajo tampoco te voy a decir demasiado largo trabajamos dos cosas por un lado esa identificación y validación de sus logros personales y por otro lado que empezara a desarrollar una identidad personal separada pero no peleada simplemente independiente de la de su hermano y de la de su familia de manera que ella seguía siendo quien era y era parte de su familia y hermana de quien era y orgullosa y feliz de ello pero para empezar a ser es que no quiero decir el nombre pero vamos a suponer que se llamaba fulanita para empezar a ser fulanita no ser la hermana de que era una de las cosas que curiosamente la estaba impidiendo llegar a reconocerse sus logros porque le pasaba eso que bueno es que como es la hermana de eso justifica los logros no no los logros los justifican tu esfuerzo tu capacidad y tu habilidad y lo otro te habrá facilitado algunas cosas de infraestructura por ejemplo y te habrá dificultado otras en otros momentos entonces el trabajo sobre todo fue en esas dos direcciones gracias siguiente pregunta Ana no 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 hay más preguntas bueno si alguien quiere preguntar yo quiero hacer un comentario porque fue algo muy curioso que dentro de una de las diapositivas que pusiste es justo en el miedo no sé si tú te diste cuenta de forma consciente la foto que pusiste es de la selección argentina de Francia del año 1998 en el cual la persona que se está encogiendo ante un tiro libre es Batistuta uno de los mejores delanteros históricos de la selección argentina pero justo en el extremo de la barrera hay un jugador que se llama Ortega el burrito Ortega el que se está protegiendo no el del otro lado el del otro lado ese es el burrito Ortega clásico jugador de River internacional con Argentina un jugador muy habiloso muy un delantero en ese mundial de Francia 98 fue marcado históricamente por una cosa que pasó asociado a este tema de emociones iba cuando cuarto de final cuarto de final Holanda Argentina iban 1-1 y en los últimos minutos echan a un jugador de Holanda o sea que Argentina tenía jugando con 11 y Holanda jugando con 10 pero hay una jugada casi al final que el burrito Ortega en una jugada individual entra dentro del área y dice la gente no recuerdo exactamente la imagen que se tira que finge como que hay un un penalti y lo que pasa a continuación es que no lo pita indudablemente el portero el el árbitro pero el portero le recrimina al burrito Ortega que se ha tirado que ha fingido ¿cuál fue la reacción con una emoción detrás como puede ser de rabia de impotencia de bronca en ese momento de calentón por decir una forma a nivel genérico se levanta y le mete un cabezazo al portero y lo echan con lo cual igualó la igualó pero lo peor de todo es que a la siguiente jugada el portero saca un balón largo lo controla Beckham un delantero holandés muy bueno controla y nos mete el gol 2-1 y nos elimina y nos manda nos manda a casa ¿cómo la la falta de conocimiento a uno mismo a veces o situaciones estresantes deportivas y situaciones límites y la falta de autorregulación emocional ¿cómo pueden condicionar una eliminatoria un mundial? sobre todo en esos momentos en los que la tensión está además fíjate Alejo ahora que dices esto el otro día leí una cosa súper curiosa en un libro que os lo recomiendo porque es muy sencillito de leer muy bonito se llama Cerebro, Conducta y Aprendizaje es de Javier Frontiñán Rubio toca muchísimos aspectos porque es es un neurocientífico al que yo quiero muchísimo y he tratado de hacer un libro un poco de divulgación sencillo para la gente a quien le gusta el tema pero que no es especialista y en el cuando habla del enfado hay un apartadito que habla del estrés y por lo visto hay una o sea son antagónicos en el sentido de que cuando nosotros estamos experimentando tasas altísimas de estrés que sabéis que se libera mucho cortisol y es peligroso para el sistema inmunológico aunque sea necesario para que podamos dar esa respuesta ante el estrés al ser tan perjudicial claro el organismo necesita restablecer de alguna manera para que el cortisol no siga dañando al sistema inmunológico y el enfado reduce porque pues utilizará hormonas opuestas o no lo sé exactamente utiliza justo el circuito contrario con lo cual reduce las tasas de cortisol en el organismo protegiendo al sistema inmunológico y yo me pareció fantástico porque es verdad que cuando nos estresamos la reacción suele ser mucho de ira a no ser que estemos en un momento ya muy muy que hayamos llegado a la fase de agotamiento total y entonces entremos en tristeza depresión tal pero lo normal la primera respuesta en un estrés agudo fuerte es el enfado pues la emoción le nubló la razón y tuvo una respuesta hostil fíjate como condicionó todo yo no sé Ana si hay alguna pregunta en el chat o damos por cerrado la participación Ana es como del estudio de la NASA que va controlando en paralelo tanto la charla como el chat o sea tiene mucho no es buenísimo aquí sobre todo elogio en el comentario de Alejo sobre la foto me encantan estas historias de psicología y deporte qué maravilla verte y escucharte Carla muy interesante todo lo que nos has aportado qué guay gracias gracias por las jornadas en competición manejo de emociones polarizadas in situ debido a variaciones en el resultado de euforia a miedo a perder rabia etcétera la pregunta sería cómo manejar la volatilidad emocional durante la propia competición bueno esta sería la última pregunta que plantean en el chat bueno eso en el máster yo creo que sí pero bueno yo es que esto siempre digo lo mismo donde hay que donde hay que trabajar esto es en los entrenamientos olvídate pero no sólo en los entrenamientos es que en tu vida diaria o sea el deportista tiene que tener un aprendizaje de gestión emocional general en toda su vida porque si no eres capaz de gestionar que vas al supermercado y alguien se te cuela olvídate de poder gestionar nada en competición y por supuesto en los entrenamientos pues cuando a ver no es igual que la competición y cada cosa sería una por ejemplo la alegría la euforia es una emoción que parece que no hay que gestionarla que es maravillosa pero yo he visto a gente pegándose unas leches brutales en carreras de enduro de descenso porque en el paso anterior que era el difícil o el salto lo habían hecho bien y de repente llegan a la siguiente curva la euforia les ha nublado completamente se han quedado mirándose a sí mismos y recreándose en el paso anterior y han dejado de ver lo que lo estaban viendo pero no estaban procesando lo que lo que tenían delante entonces la euforia hay que guardársela en el bolsillo pues es que eso se puede hacer en entrenamiento que bien me guardo y lo celebro después con el equipo con los amigos la familia con quien haga falta pero yo diría que es que es un es que no no hay separación para mi gusto entre lo que tengo que trabajar con el deportista para la competición y lo que tengo que trabajar en los entrenamientos lo que pasa que la competición es el momento de mayor estrés y ahí es donde todo se magnifica entonces bueno pues hay que someter también un poquito a estrés y las propias competiciones son entrenamiento en muchos sentidos los deportistas antes de empezar las competiciones fuertes porque suelen hacer partidos o competiciones más de segundo nivel o tal pues para prepararse física mental y yo diría emocionalmente aprovechar esas competiciones que no son el foco o el core de la temporada para trabajar también estrategias emocionales si además tú has puesto una diapositiva de posibles líneas de actuación para la autorregulación emocional es verdad que ahí tiene que haber un autoconocimiento también del deportista para conocerse gente que fluctúa más menos y detectar también las posibles situaciones potencialmente estresantes para integrarlo dentro de un plan psicológico de competición cuento una anécdota antes de cerrar que me pasó también con una pareja de pádel con la que trabajamos protocolo ante el error cómo gestionar el error hay un paso yo le digo un, dos, tres el paso uno es la parte emocional de darle inclusive un poquito de salida pero después cuando tu compañero falla también es importante que el deportista haga una lectura emocional del compañero para saber cómo está si está rabioso está frustrado está triste cómo está ¿no? entonces simplemente para terminar que el mundo emocional es propio del ser humano está integrado dentro del ámbito del deporte es algo que como psicólogos tenemos que entrenar y preparar a los deportistas dotarles de herramientas para que puedan gestionar y competir digamos de mejor manera y bueno como se suele decir muchas veces que dicen en el fútbol el fútbol es un estado de ánimo yo creo que va un poco asociado a todo esto pero tenemos que mecanizar entrenar preparar y no dejarlo en la mano de lo espontáneo o como tú decías de esa parte mágica que hablabas al principio como que te cae el cielo no es una respuesta emocional de tu cerebro punto conocete y aprende a controlarlo y ante qué situaciones te estresas más y en cuáles menos pero bueno grosso modo Carla te quiero dar muchísimas gracias por participar en esta charla con nosotros estar presente en esta actividad que organizamos desde la sección te doy un fuerte aplauso virtual en nombre de todos y bueno seguimos con el curso de eSport porque podríamos hablar como hablamos al principio toda la parte de salud y bienestar y emociones que se dan en los gamers y dentro del sector todo un mundo por descubrir muchas gracias por invitarme Ana no sé si quieres decir algo para cerrar no yo quiero agradecer una vez más tanto tu presencia hoy la charla que nos has traído además también cumpliendo un poco el objetivo de este ciclo de conferencias trayéndonos también muchos recursos y maneras de poder afrontarnos con situaciones que no se nos puedan dar con los deportistas y evidentemente ya las trabajamos pero has traído un poco de frescura y distintas maneras de poder afrontarlo a mí me ha encantado me ha sido súper útil y nada y simplemente para los que no estés a lo mejor muy pendientes del chat te he dejado información sobre la próxima conferencia que va a tener lugar en abril que va a ser el 15 de abril será las 7 de la tarde y en este caso va a ser sobre cómo construir la identidad de un equipo para mejorar el rendimiento entonces bueno tiene muy buena cinta también el próximo trimestre así que seguimos con la misma ilusión en las mismas ganas y esperamos seguir aportándoos tanta con Luis González ¿no? Luis González eso es perfecto muchas gracias un fuerte abrazo a todos Carla seguimos en las batallas Ana ahí al pie del cañón como siempre un fuerte abrazo chicas un abrazo chicas 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 Gracias por ver el video.